...tiene, es de 9.75. Nelly King, quizá no es que haya decepcionado, pero no ha estado a la altura que se esperaba. Nelly King no es campeona soviética, es Filatoba y la segunda es Mugina, la subcampeona, pero Nelly King todavía está entre las grandes, por supuesto. Ha hecho en su cajara con giro, que lo vamos a ver ahora repetido, un salto de máxima dificultad. Entra bien. Y tiene un pequeño desequilibrio al final. Hoy no tendremos problemas para conocer las calificaciones, las puntuaciones, puesto que como solo se ve un aparato, tienen que tener la tensión fija en el aparato, suponemos que también tiene el marcador. En este aparato está de juez, la española María Esquerdo. 9.75. Fue la misma nota que obtuvo en el concurso completo. Tiene otra oportunidad de mejorar esta nota. Nelly King, que normalmente repetirá el mismo salto. Nelly King, que es hija de coreano y de tártara, de ahí su exotismo. Es una muchacha muy simpática, muy sencilla. Pues, nos hemos quedado todos pasmados. Un sucajada, planchado, que es la primera vez que se ve en el mundo en un campeonato oficial. Salto de máxima dificultad, aunque no tenga el giro. Pero tiene una percepción en el aire increíble. Evidentemente, Nelly King, después de su buena actuación, pero no notable actuación, en el concurso completo, se lanza hacia la máxima dificultad. Y sin embargo, le dan 9.70. Se jugó el todo por el todo, porque sabe que quizá con el 9.75 repetido dos veces el concurso general, y hoy, que es la mejor nota, no le va a bastar. Mientras vemos a Kriker, que vieron ustedes en sobreimpresión la nota obtenida en este aparato. 9.65. Es de la República Democrática Alemana. En la final, es obligatorio que hagan dos saltos diferentes, y esto hace que tenga mayor variedad. Y veamos. Vamos a ver, que ahora vemos 9.700. Esta es la media. 9.725. No la van haciendo, estábamos haciéndola nosotros, pero muchas gracias, por que nos ahorran una equivocación. Esta es la media. 9.725. La puntuación, entonces, es la media, como es lógico, de los dos altos que realizan hoy, que es de 9.725, más 9.750 de ayer. Kriker ha hecho en su cajara carpado. Estamos viendo, como ven ustedes, saltos de máxima dificultad, inventados por hombres, concretamente en su cajara. Un buen salto de Kriker, que tiene 9.65, y que suponemos va a mejorar esta nota en esta final por aparatos. 9.65, repitió la misma nota. 9.65, repitió la misma nota. Nos enseñaron el marcador de ayer, y la nota que ha sacado, lo hemos visto directamente, no por monitor, ha sido de 9.70. Mejoró los 9.65. Paloma mortal, el salto de Kriker. Ahí ven ustedes a Kriker, dorsal 57, de la red democrática alemana. Novena, concurso general. Lo que ven es, es el de, el salto, 9.65. Y ahora nos darán la media de los dos saltos de hoy. La tercera, que entrará en esta ronda, hecha por sorteo, será Yelena Mugina, la gran revelación. Yelena Mugina, nació, no, de junio de 1960. Es bajita, muy bien formada. Y aunque ha empezado a tener eco dentro de la gimnasia, del mundo de la élite de la gimnasia, no hace demasiado tiempo, ha irrumpido con un éxito notable. Es actual subcampeona de la Unión Soviética. La campeona es Filatova, esa pequeñita que ven ustedes ahí con los lacitos. La media es, nos dan ya completo, 9.675. De los dos saltos de hoy. Va por delante, hasta estos momentos, Nelly King, que tiene 9.75 de ayer y 9.725 de hoy. Parece que hay reunión de jueces. Esto se produce con normalidad. Ahí ven ustedes 9.75, que es lo que tiene Yelena Mugina, como nota de partida para la calificación y para la final de este aparato. Normalmente se suele hacer la reunión cuando salta la primera, pero en este caso ha sido la segunda. ¿Por qué, Mari Carmen? Porque la nota que ha salido ha sido muy alta para el segundo salto y entonces la presidenta del jurado ha reunido a los jueces a no estar conforme con la nota. Por señas, se está diciendo que en el segundo salto, como hemos visto en el monitor, ha dado un paso muy grande hacia adelante, es decir, que ha desequilibrado bastante y que la nota es muy alta. Y en este caso, ¿quién? Se une a los jueces, si los jueces persisten en su nota, se saca la nota base, es decir, suman a la nota del juez árbitro y vuelven a sacar la media. Y si los jueces deciden, pues por lógica o por razonamiento, bajar esta nota o subir esta nota, se sacaría la nota media otra vez. ¿Están reunidas la presidenta del Comité Técnico de la Asociación Internacional? ¿Están reunidas la presidenta del Comité Técnico de la Asociación Internacional, el enverger y la vicepresidenta primera, con el juez árbitro de la prueba y los cuatro jueces de caballo de salto? ¿Sigue la reunión? Creo que es por una excesiva nota en este último salto, ya que en comparación del primero, que no ha tenido desequilibrio en la salida de media, aquí sale 9,65 y la diferencia entre los dos saltos debe ser mayor, o sea, este salto debería ser 9,60. Pues vamos a ver qué ocurre después de esta discusión que está dentro del reglamento del grupo de las jueces, esta varía izquierdo, la española, y vamos a ver si prevalece lo que dice la jueza árbitro o prevalecen los jueces. Son razonamientos lógicos los que se hacen, se estudian los movimientos, se repiten. En algunas ocasiones, estábamos mirando a ver si tenían algún videotape, no es la primera vez que lo hemos visto aquí, ya en estos campeonatos se aprovechan la facilidad de televisión de repetir inmediatamente y esto les hace tener mayor tranquilidad. Pero no parece... ¿Hay rectificación? No hay rectificación cuando va entre ya Yelena, Mugina, en Accia. 9,75 es la nota que tiene en el salto, en el concurso general. Segunda, el concurso completo. Yelena, Mugina, que se destaca notablemente por este marillot absolutamente diferente, original, ya que las gimnastas buscan originalidad en todo, hasta en el mayor también la ha encontrado Yelena Mugina, que va a cumplir 17 años. Paloma mortal, el primer salto de Yelena Mugina. Lo vemos de nuevo repetido. Desequilibrio grande, separación de piernas y un salto no demasiado bueno dentro, naturalmente, de lo que se espera ya de las finalistas. Siempre es muy difícil que fallen, excepto la barra de equilibrios que nadie está libre de una caída. 9, 60 y 5 ahí lo ven ustedes para Yelena Mugina. Yelena Mugina. su cajara con giro que ya le vimos en el calentamiento suponemos que los micrófonos de ambiente recogerán las manifestaciones de admiración eso es O del público es muy difícil clavar este salto de todas formas a nuestro juicio la nota debe ser superior a la conseguida en el primer salto 9.75 en este segundo salto, ahí lo ven ustedes y con esta nota 9.65, 9.75 bueno, ahora nos lo van a dar en la media vamos a ver como va con Nelly King mientras que vemos ya a Nadia Comaneci preparándose en la parte superior derecha indican la calificación obtenida en su actuación de ayer Nadia Comaneci que demostró en la tarde o noche de ayer ser no solo una buena gimnasta sino una mujer con los nervios de acero 19.45 19.45 es la media total de Mujina Vanadia y lo clavó un Sukajara carpado como sube vean ustedes después del apoyo en el caballo sube muchísimo ejecuta su Sukajara carpado y lo clavó recordemos que Nadia Comaneci en los últimos campeonatos es quien consiguió todo menos suelo le han dado 9.75 en este salto y hay protestas en el público y aquí empezaremos a ver ahí tienen ustedes el 9.75 empezaremos a ver el tira y afloja entre las rumanas y las soviéticas porque Nadia Comaneci ganó el concurso completo y repetimos que en esquíen se llevó todos los aparatos excepto suelo segundo salto de Nadia ha hecho una variación en el Sukajara engrupado antes lo hizo carpado y aquí ha tenido un pequeño desequilibrio y esperemos lo que dicen los jueces 9.70 el público está con Nadia Comaneci y silba a los jueces 9.725 igual que Nelly King y vemos en imagen a Marta en estos momentos van en primera posición Comaneci y Nelly King pero han dicho algo de Comaneci que no hemos entendido actúa en quinto lugar Marta Egerbari de Hungría que ha realizado el salto de Sukajara carpado el mismo que hiciera Comaneci en suyo primero con la diferencia de Comaneci lo clavó mientras que Egerbari tuvo un desplazamiento 9.60 para Egerbari Comaneci y King van empatadas en puntuación mientras que Mugina va detrás de ellas creemos que el primer puesto va a ser ya para estas dos gimnastas Paloma en el segundo salto de Marta Egerbari en la puntuación de 9.65 para este salto de Paloma mortal que acabamos de ver repetido 9.625 la media de los dos altos de Egerbari y ahora veremos aquí está ya Teodora Ungureano aplaudida cariñosamente por el público cuarta en el concurso completo y que parte con una de las más bajas notas 9.55 Paloma mortal ha caído del aparato la salida la salida del salto y esto le restará puntuación aunque el salto ha sido alto ahora veamos como cae muy cerca del caballo y se desplaza hacia delante le restará puntuación y se quedará prácticamente casi como la puntuación de ayer 9.50 como ya ha apuntado Mari Carmen para Teodoro Ungureano Teodoro Ungureano ya queda fuera de los lugares de honor de esos tres primeros puestos Teodoro parece que tiene prisa ha habido un ojo de decepción en el público alto precipitado sin ninguna concentración que ha hecho Teodoro Ungureano con parte como si quisiera abandonar el aparato que le daba igual lo que sucediera ha hecho un llamacita con giro pero ya la vimos que en el momento de salir iba prácticamente a cubrir el expediente Ungureano está clasificada en los cuatro aparatos y tendrá que ir a la final en los cuatro 9 le han dado en este llamacita una nota muy baja para la categoría de esta gimnasta pero ella misma se lo ha buscado 9.25 es la media de hoy de Teodoro Ungureano muy lejos de los 9.725 de King y de Comaneci que de no ocurrir nada extraordinario y favorable para Kunjar y para Filatova que falta por saltar tendrían que sacar algo así como 9.90 en los dos saltos para poder optar al puesto de honor y después de ver este salto naturalmente ya no podemos pensar en ello Kunjar ahí ven ustedes el marcador lo han visto hace un momento partida con 9.50 la nota más baja de las 8 que han pasado a la final de este aparato de salto 9.50 repitió la nota y casi casi nos atreveríamos a decir que ha sido un poco alta pero donde hay problemas es cuando se optan a los puestos de honor y ahora no les importa demasiado a las jueces dar una nota un poco benevolente su cajara carpado mejor salto este sin duda que el anterior ahora espera naturalmente de lo que opinen las jueces que son las que deciden la puntuación aquí tenemos en primer plano a Mujina mientras se está preparando para saltar Filatoba a su compatriota 9.60 la mejor nota que ha obtenido Kuhlart de la República Democrática Alemana en Santo de todas formas debe ser la última de las 8 9.55 la media de esta tarde no, la última será un guriano que hizo 9 naturalmente con ese 9 no se puede aspirar más que hacer la última a no ser que le eche una mano Filatoba que no creemos una muchacha con mucho nervio ahí la tiene que no la presentaban los soviéticos como la más pequeña gimnasta mundial de élite se entiende de alta competición mide 1.39 pero aquí hay una checorlovaca veraserná que mide menos 1.35 y que pesa menos veraserná pesa 29 kilos y tiene 13 años y Filatoba ha hecho un magnífico salto vamos a ver la paloma mortal parece imposible con la pequeña estatura de esta muchacha como se eleva encima del caballo y en la nota 9 5 65 el público no ha quedado muy contento mario pilatoba en su segundo salto y cerrando el ciclo de salto de este aparato puesto que son ocho y ella es la octava orden riguroso de sorteo en su cajara carpado pero el pero se lo va a decir Mari Carmen bueno ha intentado hacer un su cajara casi planchado lo ha carpado un poco y llevaba tanto impulso que ha perdido el equilibrio aquí como lo vemos hacia delante y llevaba las piernas bastante separadas y ahí tenemos a María Filatoba y la nota conseguida 970 bueno esto ya no entendemos nada ahora la que sube al podio es Nelly King ahora que nos lo expliquen de alguna forma porque no lo entendemos yo al menos no lo entiendo yo quisiera que si Mari Carmen lo entiende que me lo explique que nos lo explique a todos bueno pues yo realmente tampoco lo entiendo está en el tablón de anuncios colocado con nadie según las puntuaciones salen las dos empatadas no lo entiendo después de este pequeño desconcierto que ha habido de cambios primero Nadia Comaneci luego Nelly King las dos empatadas por fin Nelly King luego Comaneci tercera bujina hay tres pruebas más tres aparatos ahora vemos la clasificación ahora vemos aquí Comaneci lo hemos visto en un flash pasarán las gimnastas al salto del salto que han realizado pasarán a las paralelas después de las paralelas pasarán a la barra y luego pasarán al suelo son los cuatro aparatos que habrán de disfrutar las finales el primero el que acabamos de ver inmediatamente que termine esta ceremonia protocolaria de entrega de trofeos las gimnastas las gimnastas que han accedido al aparato siguiente las paralelas las ocho mejores entrarán en calentamiento así pues primera ha sido Kim segunda Nadia tercera mugida 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 la leo la ¡Gracias! 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 Teodora Unguriano, Rumanía Una parada De las dos que ella habitualmente tiene Y dos paradas Esto resta décimas Es un ejercicio muy bueno Pero que no acaba de salvar Teodoro Unguriano en estas paradas Teodoro Unguriano lleva un ritmo Muy bueno en todo el ejercicio Menos en las dominaciones Que para un momento Para volver a tomar un inculso Siempre que apoya Totalmente sobre la banda inferior Siempre tiene una pequeña parada de concentración Y en paralelas está Completamente prohibido cualquier tipo de parada El ejercicio es bueno Tiene todos los elementos necesarios Para tener originalidad Para tener riesgo Y para tener dificultad Pero el único fallo que yo encuentro en esta gimnasia Es la parada que tiene en los dos momentos Claves Salida quizá un poco desequilibrada Llega un poco Engrupada Pero toda la caída La dificultad que tiene Yo creo que El total del ejercicio es bueno La nota Ha sido de 9.60 Mientras vemos que se prepara Yelena Mugina De la Unión Soviética Subcampeona europea En el concurso completo Y que En este aparato Opta A la primera parte Una parada Aunque luego ha ejecutado Un ejercicio con muchos riesgos Algo parecido Hacia la corbuta Y una salida Fantástica La salida es una salida De mortal Después de una Una vuelta Un enroche Que llamamos Normalmente Con un mortal Engrupado Y es difícil Salir de ahí Porque Despegar de la barra Interior Para hacer un tigre Por ejemplo Cuesta Que encima hay que elevarse Para coger altura Para poder llegar al mortal Es mucho más difícil todavía Y le han dado 9.85 Ahí lo tienen ustedes La nota Vamos a ver Este ejercicio Fantástico De Yelena Mugina Nos la ha servido Magníficamente La televisión Checorlobaca Y la nota Obtenida ha sido De 9.85 Tendrá que buscar hacerlo Sin pararse tanto Vean ustedes Lo que les decía Maricarve Para salir así Tiene que elevarse Y eso es Una dificultad Máxima Bueno Ya no les presentamos A esta Señorita Que está Subida Es Turiceba Está preparando Las paralelas A María Que se apila toda Como ya saben ustedes Las gimnastas Tienen las paralelas Unas Las quieren con magnesia Otras sin magnesia Unas las limpian Otras no las limpian Otras las quitan todo Trabajan De una forma diferente Y de ahí Que vean Que algunas veces Se suben a limpiar Las bandas Otras veces no Y ahí va La pequeñita María Filatova Quinta En el concurso Completo María Filatova Con su poca estatura Me cuesta trabajo Subir Trabajar De banda Inferior A superior Pero aprovecha Pero que muy bien A pesar de Que este aparato No es más idóneo Para su condición Física Condición natural De estructura Partió con el 960 Y desde luego No es una De las que Pueden optar Al triunfo final La puntuación Para la soviética 970 Bueno el ejercicio De María Filatova Casi todo ello Mortales Todos los ejercicios Deben tener mortales Deben tener giros El fallo De María Filatova Es que le falta Algún giro Y todo está hecho A base de mortales Con piernas abiertas Bien de banda Inferior a banda Superior O de banda Superior a banda Inferior Hacia alguna Vertical La salida Es muy buena Sin embargo Le falta Un giro En el eje Longitudinal Y esto Los jueces Van tenían que apreciar Para poder dar Esta nota De 970 Y aquí tenemos A Ingrid Holkovikova De Kozlovakia Octava Ayer Y que parte Con 965 Es una muchacha Alta parada En la gimnasia Mide 1.60 Pesa 46 kilos Ejercicio corto Haciendo exactamente Lo que dice El código Pero es que es Muy aplaudida Por el público Ya a los 12 años Conseguía su primer título Entre las alumnas De Donde estudia En Bratislava Terminó En Número 16 En los Juegos Olímpicos De Montreal Y le han dado 980 Hay que echar Una manita A las de casa Pienso yo Si desde luego El ejercicio Es bueno Pero no para 980 Comparado con Ejercicios Que hemos visto Anteriormente Pues Es un ejercicio Que tiene dificultad Pero no tiene Excesiva originalidad Salvo una vertical A bajar a la banda Y baja Para mi gusto Demasiado Demasiado fuerte A la gimnasta De buena categoría Si es Y está acá Bueno pero Tenemos en cuenta Que es la única Chegolovaca Que está En En competición En la tarde de hoy Partida con 965 Le han dado 980 Que la va a colocar En un puesto Bastante buena Y atención señores Porque aquí tenemos A la de Comaneci Que habría de hacer Por lo menos 985 Para igualar A Mujina Está trabajando Con ese ritmo Cadencioso Que tiene Nadia Comaneci Sin prisas Pero sin ninguna pausa Y La salida El desequilibrio De la salida Va a ser suficiente Para que las jueces Le bajen No creo que llegue A 985 Pero esperemos A ver Nadia Comaneci Tiene El don De conseguir El ritmo Preciso Ni precipitada Pero sin paradas En ningún momento Es Perfecta Pero Las grandes campeonas Fallan también Y la nota Que le han dado A Nadia Comaneci 985 Empata Con Mujina Con Yelena Mujina Si no hubiese tenido Ese desequilibrio En la caída Ahí tienen ustedes En la nota De Nadia Comaneci Que en estos momentos Empata Repetimos Con Mujina Y ya Vamos a ver A Steffi Kreker Que va a partir Con 975 Que para empatar Con Mujina Y con Comaneci Tendría que hacer 995 Aquí tenemos A la alemana De la República Democrática Steffi Kreker Que parte Con esa nota De 975 Y esa salida Absolutamente original Puella de un solo pie En la banda superior Nosotros La primera vez Que lo hemos visto Steffi Kreker Mide 1.55 Pesa 42 kilos Nació en Leicic Comenzó la gimnasia A los 8 años En selección nacional La primera vez que actuó Fue en Riga En 1973 Este año ha sido Cuarta En Moscú Segunda en Riga Detrás de Filatova En Montreal Contribuyó la medalla De bronce De la República Democrática Alemana Ha sido segunda En el año 76 En los campeonatos De la RDA La nota Ha sido De 985 La misma Que han obtenido Hoy Nadia Comaneci Y Elena Mugina Pero como partía Uno de 70 Pues Ya no hay nada que hacer Y aquí tenemos A Nelly King Que ha partido Con 970 Que hace un ejercicio Muy corto Evidentemente Nelly King En estos campeonatos No está De su mejor forma Y hace Estrictamente Aquello que necesita Para que Le bajen la puntuación Por no cumplir Con el código Mientras que Está arriesgando Y Elena Mugina Y de ahí Es el segundo Pero Las puntuaciones Por parte de las soviéticas Están siendo altitas Y le han dado 980 A Nelly King Cada aparato Nos lleva Alguna pequeña sorpresa Las jueces Son diferentes Y tienen su criterio Particular Y quién sabe Si Por alguna razón Pretenden Que alguna Gimnasta Suba algún puesto Hay que Hay que Cunjar Que parte Del 965 Caída del aparato Medio punto De penalización Se suelen ver Se suelen ver La nota La nota será 8I Y termina Este aparato Ya nos atrevemos A decir Quien ha ganado Las puntuaciones Son exactas De Mugina Y de Nadia Comaneci Suponemos Que serán Las dos primeras En la puntuación De la última Gimnasta De Heike Cunjar No ha salido Todavía Mientras empiezan A desfilar Ya las Gimnastas Para dar Entrada A la ceremonia De entrega De recompensas En este aparato Veremos La entrega De los premios En este aparato Que ven ustedes En estos momentos Quita el ejercicio De Nadia Comaneci Se vea mejor Al ritmo normal Al que ella lo es Aquí se pueden ver Más los defectos Y ni aun Viéndolo así Se los se vea Encontramos Y aquí Estuvo Su único fallo La reina De las paralelas Va a tener que Compartir el título Que obtuviera En Esquien Delante de Zinke de Kim Con Yelena Mugina La gran revelación La que tienen ustedes Actuando A ritmo Normal Sin ralentizar Las imágenes Que hace ejercicios De una gran belleza Es muy dinámica Trabajando Y luego además Clavo La salida Lo que le falló A Nadia Comaneci Nos van a presentar El ejercicio Ciertamente Original Pero habrán visto Ustedes Como las piernas Cada una Iba por su sitio Y van Precisamente Juntas Y anuncian La ceremonia De entrega De trofeos Para las ganadoras En paralelas La salida La salida es perfecta Ni se mueve Parece que se pegó Al suelo A la colchoneta Efectivamente Pujina y Comaneci Primeras Con la misma puntuación Tercera fue Con 19.60 Cuarta fue King Holcobicova Y la toma Ungureano Y con Jerte O sea Mugina Comaneci Cracker Pujina y Comaneci Ciertamente Pasen Ciertamente Y con Jerte El ejercicio Pujina Baja Efecto Y licitado Baja Y la atención Baja Baja De Baja Baja De Baja Baja De Baja 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 ¡Gracias! 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 De aquí aparece la Checolovaca Polkovikova que ha quedado quinta Pila Tova Sexta Se han quedado sin subir Ha tocado con una mano ¿Pueden ustedes? ¡Gracias! 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 y así terminó el ejercicio Nelly King y allí comienza la ronda final sobre la barra de equilibrio Nelly King ha trabajado en este aparato con ejercicio y cultivo ha tenido un giro muy amplio pero con un gran desequilibrio y la nota que ha merecido es 970 mejor la que consiguiera en el concurso completo María Filatova de la Unión Soviética quinta en el concurso completo que parte con 9.55 tan solo dos gimnastas Enrich y Neaxu parten con una nota inferior 9.50 hace ejercicios muy graciosos Filatova tiene que aprovechar su falta de potencia compensándolo de alguna forma con ejercicios acrobáticos y es muy del agrado del público cuanto hace Filatova lo mismo que hace en suelo tiene muchas paradas es un estilo de Filatova al de Corgut por supuesto todo meritorio le falta una gran continuidad muchos movimientos de brazos para luego hacer salir fabulosamente bien compensa lo uno con lo otro ella ha quedado satisfechísima de su actuación de su trabajo una posa muy grande para esta concentración sin embargo lo que viene a continuación lo que están viendo ustedes en estos momentos es realmente meritorio sube separa las piernas mucho para buscar la caída y no desequilibrarse aunque tuvo que desequilibrarse 9.70 es la nota que ha obtenido Filatova y el público no está de acuerdo con los jueces pero nosotros en esta ocasión sí que lo estamos y aquí tenemos a Yelena Mujina fue el único aparato que falló relativamente naturalmente hizo 9.60 Mujina y aquí perdió el el campeonato lo mismo que aquí lo ganó Nadia Comaneci vieron ustedes y luego lo veremos repetido mortal adelante muy difícil mortal atrás que ha tenido que rectificar ligeramente no lo ha acabado pero es una gimnasta desde luego que mete mucho riesgo en sus ejercicios tiene nada más una gracia natural para moverse ok 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 doble mortal de salida estilo soviético todas abren mucho la izquierda y es que llevarla juntas y caer sin desequilibrio es muy difícil prefieren asegurar la caída a pesar de esta pequeña penalización a ver si nos presentan el mortal aquí lo tenemos que es muy muy difícil todavía no ha salido la calificación de Yelena Mugina 9.80 esto le había hecho falta en la final del concurso completo aquí tenemos a Yelena Mugina la gran revelación de estos campeonatos de Praga y aquí tenemos ya después de haber entrado a Nadia Comaneci que parte con 9.90 y en este aparato fue naturalmente nosotros también le valían pero aquí fue donde decidió el campeonato es absolutamente diferente a todas trabajando en este aparato y que sus pies se pegan que sus pies se pegan a la barra nos parece imposible que se caiga y alguna vez se cae en España se cayó en Barcelona este mortal es mucho mejor que el que hizo en el concurso completo hasta ahora no tiene ningún fallo recordemos que le dieron 9.90 y esperemos que si sigue así al menos consiga esta misma puntuación altísima puntuación ya en gimnasio el público no puede aguantar sus ganas de hacer palmas y ovaciona perfecto señores un ejercicio perfecto ejercicio diríamos casi casi de 10 pero no caerá ese 10 o si sería la gran sorpresa del campeonato es el público aplaude a rabiar a Nadia Comaneci por este maravilloso ejercicio que ha hecho en la barra que no se demora al atrás que lo ha clavado aquí tuvo un pequeño equilibrio precisamente 10 señores por fin el primer 10 que aparece para Nadia Comaneci Nadia Comaneci la línea de los 10 hoy también lo consiguió y con este 19.90 ya es inalcanzable y ya se puede titular de nuevo campeona europea de esta especialidad de la barra de equilibrio fantástica Nadia Comaneci por fin lo consiguió bueno señores si se produce algo extraño detrás de Nadia Comaneci tendría que actuar Teodora Unguriano y Unguriano se ha marchado detrás ven ustedes el aparato absolutamente solo tenía que actuar Teodora Unguriano y se ha marchado Yuri Titov ha salido tras de ellas y lo siento es que ni Nadia Comaneci aparece ni Teodora Unguriano y ahora es Madame Simeonescu la rumana vicepresidente de la comisión técnica femenina de la CIC Federación Internacional de Gimnasia y ha entrado hacia la zona de vestuarios para ver qué ocurre con Teodora Unguriano vamos de sorpresa en sorpresa en esta final por aparatos Nadia se ha marchado y tendría que estar sentada y sin embargo se ha ido en vista de eso sigue la competición y Teodora Unguriano renuncia por la razón que fue con 9.80 que salía de partida así que casi casi tenía asegurada la segunda plaza de no ocurrir nada fuera de lo normal mientras que actúa Marta Egerbari de Hungría que parte con 9.55 quizá el 10 de Nadia Comaneci que la habrá alegrado notablemente sin embargo estén un tanto enfadados los romanos porque aquí no había posibilidad de de quitarle el título a Nadia Comaneci y entonces si le han dado ese 10 y ella lo ha buscado en algún otro sitio se creen no bien puntuadas quizá a las gimnastas y por alguna razón después del 10 sorprendente 10 en estos campeonatos que no creímos que le íbamos a ver de Nadia Comaneci no porque no se lo mereciera por supuesto sino porque así hablaban los jueces de ello Yodoro Ungureano se ha ido tras de su compatriota triunfadora compatriota ha abrazado a los dos y han desaparecido de la pista Erger Bari la húngara es la que está actuando y ha tenido una caída como vieron ustedes Erger Bari parte con 9.55 es una puntuación baja para poder parar en un puesto importante y Neaxu estamos mirando y no la vemos tampoco la otra rumana esto parece una retirada en toda regla del equipo rumano puede dar motivo a un pequeño escándalo deportivo naturalmente las rapales no las conocemos desde nuestro puesto de comentarista y no se nos pasa de momento ninguna nota técnica ni se dice nada por los antavoces interiores 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 4 5 6 6 6 12 9 9 11 13 14 Esta es la puntuación para Egerbari, nueve puntas Aquí tenemos a Brigitte Embrich, de la República Democrática Alemana, que parte con 9.50 Y entonces tendrán que actuar la suplente, Ovari y Holkovi Ková Ya que si se retiran las dos rumanas, pasan las dos reservas a actuar Algo sabremos en la ceremonia de entrega de medallas En este aparato de barra, a ver si aparece Comanechi o no aparece Si no aparece, el asunto ya va a mayores Y entonces tendrán que actuar en la ceremonia de comunicación Y entonces tendrán que actuar la suplente Y entonces tendrán que actuar en el caso de la Brechina Y entonces tendrán que actuar en el caso de la Brechina Gracias. Un salto empijado y se descuida, en lugar de subir, salió hacia la colchoneta. La actuación de Brigitte Emmerich, República Democrática Alemana. Y ahora al Nostal Niaxu, que le tocaba actuar, pues sale la suplente que es Eva Ovary. Veamos la puntuación de Brigitte Emmerich. Y lo que está claro, que por lo menos en este aparato ha habido una retirada en toda regla del equipo rumano, después del 10 que le han dado a Nadia. 9.60 para Enrich. Y ahí ven ustedes, la nota media, 19.10. La nota sumada, mejor dicho. Y aquí tenemos a Eva Ovary, de Hungría, que parte con 9.45. Que le han tenido que ir a buscar a la zona de calentamiento porque no estaba siquiera en la pista. What? ¿Qué? ¿Qué? Necesitamosuir el equipo sumerつente. E aquí lo han dado a la zona de calentamiento. refe. Y ya está. Pues una suplente digna de ser titular, digna de estar entre las ocho primeras, y de hecho lo va a estar por la retirada de Teodoro Unguriano y de Nexo, Marilena Nexo, Eva Ovari. De Hungría, que partió con 9.45 y que sin duda alguna va a obtener una más alta calificación. Luego actuará la Checolovaca, que estaba también como suplente, Holkovi Ková. 9.75. 9.75 para Eva, Eva Ovari. Ahí tiene usted de la cara feliz, Eva Ovari, que ni esperaba actuar y ha conseguido nada más y nada menos con 9.75. Y aquí tenemos a Ingrid Holkovi Ková, de Checolovaca, que parte con 9.40. Y aquí tenemos a Ingrid Holkovi Ková. Y aquí tenemos a Ingrid Holkovi Ková. Y aquí tenemos a Ingrid Holkovi Ková. Lástima porque llevaba un ejercicio muy bueno, Ingrid Holkovi Ková. Y esta caída ya le resta medio punto de una alta puntuación que podía haber obtenido. Es muy elegante trabajando. Y todo lo demás lo ha hecho bien. Pero así es la barra. La chiquilla dice que qué le vamos a hacer. Y estaba mentalizada, por supuesto, para actuar. Eva Ovari apareció pronto, pero Holkovi Ková tuvieron que ir a buscarla. Vencedora en esta disciplina de la barra, Nadia Comaneci, que ha obtenido 9.90. En el ejercicio completo, en el concurso completo I-10, hoy. Y que le da el título, y detrás de este 10, retirada del equipo rumano en este aparato. También en el siguiente. Construzco. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 En el ejercicio, que le valiera un 10, y después de conseguir brillantemente la nota máxima, Nadia Comaneci se bajó de la barra, se unieron, parecía su alegría, Teodoro Unguriano y Neaxo, y las tres desfilaron rapidísimamente y se marcharon de la pista. Lo cual quiere decir que no fue algo espontáneo de las gimnastas, sino que era algo ya preparado y previsto, por la razón que fue. Quien sabe si todo venga por el problema que todavía no conocemos del salto, donde no se dio vencedora empatada con la soviética a Nadia Comaneci, que la dio segunda, después de muchas y muchas dudas y de media hora de espera. Y alguna determinación habrá tomado a algún responsable rumano. Suponemos que esto tiene que haber sido, y ahora se espera con verdadera sorpresa y con curiosidad lo que pueda ocurrir dentro de unos momentos en la entrega de recompensas, en la prueba que acaba de finalizar en el aparato de la barra. Si aparece Nadia o no aparece Nadia al podio de honor, si no aparece, el escándalo está montado. Al desaparecer Teodora podía ser por una lesión, pero Luis Eneaxu también inmediatamente. Ya esto nos hace suponer que de lesión es nada. Además, viven la presentación. Yuri Titov se mueve entre el jurado femenino. Madame Simeonescu, la responsable del equipo rumano de la gimnasia femenina, salió a buscar a sus compatriotas o a hablar con ellas, no sabemos, pero desapareció también. Y lo cierto es que Nadia Comaneci no está, tampoco está Teodora y Eneaxu, que por supuesto no han actuado y no van a salir, pero Nadia Comaneci sí actuó, obtuvo el único 10 que ha habido en estos campeonatos de Europa y no la vemos cuando ya se está preparando la ceremonia de entrega de recompensas. Prueba en la que ella ha vencido de una forma brillante. Estamos haciendo memoria y, caso parecido, no lo encontramos en la historia de la gimnasia. ¿Sí? ¿Sí? ¿En directo? Bueno, bueno. ¿Pero saludo algo? ¿Pero en segunda o en primera? Bueno, en segunda. Vale, vale. Ah, sí. Vale, 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 vale ¡Gracias! 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 Oye, oye, que a veces me metéis que aquí hay noticia ahora, eh, venga. Pero ya, eh. Oye, oye. Oye, oye. Pues oye, es una pena porque está aquí la noticia de la Comanetis del equipo rumano que se ha retirado. Después de sacar un 10. ¿Eh? Ah, no lo sabemos. Ha sacado un 10, la máxima nota, y de repente se ha marchado. Sí, que sí. Sí, claro, claro. Un escándalo de... Pero, pero, pero ahora que se está... Pues es una pena. Es una pena porque... Ay, qué pena, hombre. Ya se fueron. No, la han descalificado. Se ha marchado con sus compañeros, ha retirado de poder obtener un 10 y de haber ganado... 19, 95, 19, 20. No, 19, 95 no puede ser. Marta, el bari, hemos tomado malas notas, por supuesto. Tendría que haber sacado un 10 y un 9, 95. Deliquín. Marta, el bari, parte con 9, 75. Campeón olímpico de suelo, campeón europeo de esta especialidad, pero que parte con 5 centésimas de desventaja ante sus compatriotas Mugina y Filatova. A ver si es capaz de superarlas. Gracias. Gran ejercicio de Nelly King. Con gran tranquilidad ha realizado, puesto que va a luchar con sus compañeras. En definitiva, todo se quedará en casa. Con Yelena Mugina y con María Filatova. Nelly King empezó con 9, 75. Y ahora ha conseguido 9, 80. Total, 19, 55 para Nelly King. Y atención, quizá a la que puede vencer, Yelena Mugina. Con repetir el 9, 80 se pondría por delante y de Nelly King. Pero la cosa no empezó bien para ella. Es mortal, doble, con pirueta, doble entró. Es una lástima que no haya conseguido clavar esa entrada. Porque sin duda era la máxima aspirante al título. Al desaparecer de escena nadie como Anetzi. Sí. Al desaparecer de escena nadie como Anetzi. Final del ejercicio de Yelena Mugina. El ejercicio de Yelena Mugina ha sido un ejercicio excelente salvo la primera entrada que iba pasada en el doble mortal. Pero la segunda serie ha sido fabulosa, ya que ha unido dos mortales contra pirueta. Entre medias ha intercalado un flip-flop. Ha hecho rondada, flip-flop mortal, pirueta. Flip-flop mortal, pirueta. De una dificultad altísima, ya que el mortal de por sí, dos mortales, es muy difícil. Y encima conseguirlos con pirueta y clavarlos, como lo ha dicho al final, es verdaderamente una gimnasta muy trabajada y con una técnica muy alta. Y con 19.70 se coloca en primera posición Yelena Mugina. Y con 9.80, igual que partido Yelena Mugina, parte María Filatoba, que hace un suelo muy, muy sui generis, que gusta mucho al público. Y vamos a ver si tanto a los jueces. Es un suelo totalmente distinto al que hacen las demás gimnastas. Veanlo ustedes. Pero con unas dificultades tremendas también. María Filatoba es como una muñequita. Haciendo el suelo. Ahí la ven ustedes. Ejercicios muy graciosos, pero también metiendo dificultades. Y se mete al público en el bolsillo. Y ahí queda eso. Para terminar, tan graciosamente. El paso a favor de María Filatoba. Podrá con Yelena Mugina. El beso de Turi Sheva y repetición de ejercicios de esta pequeña gran campeona. Entonces, veamos la repetición. Suena, nos siguen sonando los aplausos para María Filatoba, que está saludando al público. 9.90 para María Filatoba. Total, 19.70 empata con Yelena Mugina. Ahí lo tienen ustedes. La perdón, la vencedora y la vencida, porque esa es Nelly King. Ahí estaba Yelena Mugina. Y ahora aparece la chacolovaca, elegante chacolovaca, Ingrid Holkovikova, que sale con 9.50. Mal comienzo tuvo a la checa. Yelena Mugina. Yelena Mugina. Yelena Mugina. Yelena Mugina. Y con la actuación De Ingrid Holcoba Vamos a devolver la conexión de nuevo a Mundo Deporte Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video